Hola ¿Ves cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Hola preciosa Hola precioso Hola Espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un video de ASMR Voy a estar haciendo sonidos con el calcetín Voy a estar poniendo un calcetín Voy a estar haciendo este masajito Así como en la calcetita También voy a estar haciendo sonidos Water zones Así híquidos Porque me dijeron que les gustaba Voy a tratar de hacer como visual Y así De eso se va a tratar básicamente el video Espero les guste Disculpenme la cara Es que me saqué el maquillaje Como que estoy destrozada Pero Pero voy a estar con el video Porque tengo energía de grabar Así que son Empecemos Story time Era la primera vez que iba al gym Y Porque no tenía calcetines No me acuerdo No sé pero había ido al colegio en bola con una panty No sé Pero no tenía calcetines puestos Y yo dije así como Ya si da lo mismo Pero resulta que no daba lo mismo Porque necesitaba calcetines para ponerme las zapatillas Entonces me compre calcetines en el líder Que queda literalmente abajo de mi gimnasio O sea al gimnasio que voy O que iba porque ya no fui Y no he ido hace bastante tiempo Por los tipos de los tatuajes Y porque me enfermé Bueno amigdalitis recuerdan Bueno el punto es que me compre Venían tres pares Este amarillo Que es así como fluorescente Otro rosa 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 Y el otro no me acuerdo que color era Pero Veamos que también suena el Amarillo Amarillo ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, hasta aquí los sonidos Así Y ahora quiero mostrarles Unos lentes de contacto que me llegaron Y los voy a mostrar Disculpenme Es de Prisma Visión Les voy a dejar el Instagram en la cajita de descripción El punto es que me venía Este cosito Este cosito Que son dos cositos Son solución multipropósito Para lentes de contacto Y lentes de contacto Me mandaron estos rojos así Halloween Estos celestes Que ya los puse acá Otro cosito más Y estos blancos enteros Entonces estoy súper feliz Y agradecida por los lentes Me cuesta, me cuesta ponérmelos Así que aún no les puedo subir ninguna Ninguna cosita de cómo se ven Pero se los recomiendo Porque son de bastante calidad Y yo los sigo Entonces como que Son tan confiables Son confiables Así que eso Para que los sigan Recuerden Se llama Prisma Visión El Instagram Va a estar en la cajita de descripción Bueno de vuelta hasta que le visite doy Mañana les traigo otro Sin propaganda Y ojalá que con los ojos azules Voy a ver si es que Puedo intentarlo ahora Y lograrlo Y las amo mucho Buenas noches Besitos Salman bien Bye